No sé cuánto da esto. Y no, se va, se va a las nubes. Este es el... ¡Ay, buen día! Hola, mi amor. Hola, papá. ¿Qué hacían? No sé. Qué lindo levantarse tarde. Estamos viendo el tema de las vacaciones, mi amor. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¿Vamos a ir esquiar? No, hija, no hay equilibrio. ¡Ay, papi! Practicamos. No, mi amor, equilibrio fiscal. Cuesta una fortuna ir esquiar, mi amor. No se puede. ¡Ay, papá! Vos me lo prometiste, yo me maté estudiando todo el año. Sí, yo me maté laburando. Pero, Laura, lo que... Bueno, hay que hacer un esfuerzo, está bien. Te voy a llevar, vos te lo mereces. ¡Ay, papá! ¡Todo digno! Al final, lo primero es la familia. ¡Ay, la había contado a los chicos! Voy a buscar la computadora. Dale, dale. Yo voy a ver cómo hago con todo esto, no sé ya. ¿Qué número hay que hacer acá? Amarte así. Es vivir un sueño eterno. ¿Cómo estás? Mal, estoy muy mal. ¿Por qué mal? Porque mi papá dice que no nos va a llevar de vacaciones. Y bueno, a veces no se puede. No hay plata. Y claro, no hay plata. Justamente recién hablábamos de lo mismo. Y bueno, hay un lugar que... Tranquila, hijita. Arturo. ¡Oye, Leonora! ¿Qué pasa? No, estaba un poco angustiada, Juli, porque los papás no la pueden llevar de vacaciones de invierno. Ay, sí, es que la situación está difícil, Arturo. Para todos, recién hablábamos. Sí. Pero... anda a hablar con los papás. Porque la vamos a llevar a Juli a esquiar. Pero Arturo, no nos cierran los números. Sí, pero algún dibujo voy a hacer yo para ti. Ay, al final, lo primero es la nena. ¡Papá! ¡Qué buena que estás en la cabaña! Sí, pero seguramente te costó muchísimo, Arturo. No, ya, siempre. Disfruta, no te quejes más. Ay, papá, vamos a esquiar, dale. Vamos, hay que aprovechar el tiempo, vamos. Bueno, pará, pará, pará. Un instructor. ¿Por qué? ¿Les enseño yo? ¿Usted sabe esquiar? Ay, Juli, papá es un ídolo. Mira, cuidado con el mueble, por lo tanto. ¿Te lo dejo acá, Leonora? Sí, en el sillón, en el sillón. ¡Uy! ¡Ay, dale, ay! ¡Ay, papá! ¡Pero colaborar! Dale, qué onda. Sí, pero papá no colaboras en nada. No, no, no. Que no colabore. Y vos, cuidado con el mueble, cuidado con el tobillo, Leonora. Pero justo ahora te venís a hacer esto en el tobillo, por favor. Pero qué querés, pero que encima... Este me tira como un paquete. Vos que encima me des, pues... No me des con un palo, si no puedo más. Me esguiencé el tobillo, ¿no? ¿Pero ahora qué hacemos? ¿Pero qué cagamos? Ya está, qué bueno importa. Ya está. ¿En la aerosilla? Y bueno, estaba alta la aerosilla. Me quise subir y me costó... Ay, como me duele. Papá, papá, ¿no querés que nos quedemos Juli y yo con vos? Juli, nos quedamos, ¿no? Obvio, nos quedamos. No, 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 de verdad que... Acá se vino para esquiar y ustedes van a esquiar. Olvídense de mí, está todo bien. De verdad, papi. ¿En serio, mi amor? Eleonora, llévalas, dale, dale. Sí, vale, dale. Arturo, no te preocupes que la llevo yo y te las cuido. ¿Y la podés llevar a la pista de arriba? La llevo donde quieras. ¡Ay, qué bueno! Sí, no. Eleonora, anda con las chicas y cuídalas, por favor. En la pista de arriba. ¡Ay, qué bueno! Vamos a la pista de arriba. En la pista de arriba, Loco. Ay, mirá. Chau, don Arturo. Te voy a extrañar. Yo también, querida. No, no, no. No, no, no. Arturito, te las traigo en un par de horas, ¿sí? Arturo, ponete hielo. Porque se te hincha. Ya se me hinchó, ya se me hinchó. Pero mirá cómo me vengo a mancar justo ahora. No me gustó nada ese pibe, ¿eh? Qué cara de busca. Busca, busca. Ay. Ay, ¿por qué se me dio así? Y se la llevó a la pista de arriba y ahí se le va. Y ahora me quedé solo como un perrito. Hola, don Arturo. Es vivir el sueño. Uy. Hola. ¿Volviste? No lo podía dejar acá solito. Le duele mucho. Me duele, pero... ¿Qué le dijiste a ellos para volver? Y que tenía mucho frío. Que quería algo caliente. Oh. ¿Algo caliente? ¿Quiere que prepare chocolate? Todo quiero. Quiero todo. ¿Cómo he venido a esto? A ver... Ay, gracias. Bueno, ¿qué le traje el copolatito? Ay, qué buena que sos. Gracias. ¿Qué? ¿Estás caliente? Hiervo No, no, está bien, está rico Quiero conocer sus secretos Ah, vas a tomar el chocolatito Ay, ya los conociste ¿Quiere conocer los míos? Quiero conocer todos Joder Arturo, ¿qué pasa? Me quemé vivo Ay, cómo me... No, voy a traerle el mocito con agua Traela rápido No tenés que ponerle el chocolate tan caliente Pero no, bueno, no la retes Pero, ¿por qué no? Porque es una nena No tenés que yo sinorar No tenés de aire Lo que yupo Quiero明白 isé Gracias.